Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Imelda Garza, viuda de Julián, explota contra críticas por su mensaje de despedida. Y es que, no obstante, en estos momentos difíciles, y me comenzó a recibir críticas por parte de internautas y la juzgaron porque consideraron frialdad de su parte en el mensaje. Ahora le expresa amor y todo se ve en su Instagram, que nunca tenían muchas fotos con él. No se merece 10 palabras secas como las que tú escribes. Se merece todas las lindas palabras que puede haber. A ver, tuviste un increíble ser humano a tu lado y no te diste cuenta. Ojalá eso se quede en tu memoria y que todo en esta vida se paga. Pero que frías tus palabras. Se nota la frialdad. Y es que estos fueron algunos de los comentarios que surgieron en la publicación de Imelda. Tras esto, la viuda de José Julián no solo bloqueó los comentarios de esa publicación y eliminó a los internautas que la estaban criticando, sino también, en medio de su luto, explotó contra los detractores. Y lanzó un importante mensaje. No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entiendan. A los demás, les pido de todo corazón algo de respeto. Escribió a través de sus historias de Instagram para parar con las críticas. Aunque Imelda y Julián habían atravesado por una crisis matrimonial, se sabe que supieron sacar su relación adelante. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.